El jugador de ajedrez 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 No sé si Felipe Pero bueno, algo habido Y es un tema que como digo no se ha tratado mucho en el cine Más combinado con el ajedrez En realidad es una propuesta que puede parecer rara Pero es muy inteligente La película va sobre un hombre llamado Diego Padilla Que es jugador de ajedrez Y que gana el campeonato de ajedrez en España En 1934 El ajedrez es un deporte Ciencia y a la vez un arte Eso se dice Yo personalmente Adoro el ajedrez Me encanta Sé jugarlo pero Evidentemente no soy buen jugador No sé jugarlo bien Lo mismo que si me dieras una raqueta Le podría dar varios golpes a la pelota Y jugar al tenis O si me das una pelota de fútbol Le puedo dar cuatro patadas Pero no soy bueno jugando Particularmente el ajedrez Es un deporte En el que se requiere mucho seso Aplicar mucho en la práctica Una teoría muy extensa Estudiar mucho al rival Las defensas Las aperturas Los movimientos Estudiar partidas Y bueno Yo si fuera un jugador Vamos De puntos Elo tendría menos 20 Pero me gusta muchísimo Sé de la historia del deporte Eso me lo inculcó mi padre En cierto sentido Y bueno Ver una película con esta temática Y que además española me atrajo Entonces él gana el campeonato español De ajedrez Y justo ese día Se enamora de una chica francesa Una periodista francesa Que está pasando por España Para cubrir el evento Es 1934 Ya sabéis Los ambientes estaban muy caldeados Antes de la guerra civil Mucha violencia en las calles Tanto por parte de la derecha Como por parte de la izquierda Y bueno Se da un salto Llegamos a la guerra civil Ya en 1936 o el 37 Él está en Madrid Uno de sus amigos Y el que será el padrino de su hija Es Lucha con el bando Fiel a la república No queda muy claro Si es pro republicano Comunista O lo que sea Pero bueno Es antifranquista Y bueno Pasan los años Diego es apolítico No está ni a favor Ni en contra de Franco Él Bueno Agacha la cabeza Como hicieron muchos españoles Tampoco se le puede recriminar Y bueno Da clases a miembros de la falange Y del ejército franquista Luego Porque es muy buen jugador Pero descubren de repente Su relación Con aquel amigo suyo Que era pro republicano Y bueno Un amigo suyo De la falange O del ejército Le advierte Le dice No te voy a delatar Pero ten cuidado Que sepas que sabemos Por donde andas Y también persuadido Por su mujer francesa Deciden irse a París Donde está todo mejor La situación económica La situación laboral Donde podrán encontrar Trabajo Y hacer vida ahí ¿Cuál es el problema? Que justo van En 1940 Cuando Estalla la segunda guerra mundial Y los alemanes Invaden Francia Y claro Van a por él Alguien le denuncia Dicen que es Un espía comunista ¿No? Por ser español Y al paredón ¿No? Lo condenan a muerte A morir fusilado Junto con otros Muchos franceses De la resistencia francesa Curiosamente En la celda Se encuentra con otro Exiliado republicano español Con el que entabla Una noble amistad Siendo prisioneros Van viendo Como van pasando A todos por los armas Pero El coronel Mais Nazi Se entra De que sabe jugar Al ajedrez Y le propone Jugar una partida Claro Evidentemente Le da una paliza Y eso Curiosamente Le libra de morir Porque el coronel Va jugando con él Al ajedrez Mantendiendo partidas Le va enseñando Le pide que le dé clases Y Él A cambio Intentará pedir Ayuda Para comunicarse Con su familia Etcétera Porque ya sabéis Que la situación De los prisioneros En tiempos de guerra Pues no No gozaban De muchos derechos Y así va Más o menos La historia Conseguir a salir De la cárcel Y todo conredado Con el ajedrez A ver Tengo que decir Que si sois ajedrecistas O os gusta mucho El ajedrez Y esperáis ver Jugadas Y cosas así A ver La película No se centra en eso Veréis algunos liños Y podréis Ver el tablero Y como Él va explicando las cosas Pero No es una película Que trate sobre el ajedrez Sino que usa el ajedrez Como herramienta Para desarrollar su historia Muy bien Tengo que decir Y haciéndole Evidentemente Una honorable mención Y tratando el tema Con mucho respeto Porque lo que importa Es el drama humanitario Es decir La lucha Por la dignidad De las personas Él Es apolítico No está ni a favor Ni en contra De Franco Pero Esa posición Los fascistas No la entienden O sea O estás con ellos O eres su enemigo Así ha funcionado siempre Y le tienen ahí Como poco más Que un perro Vamos Se libra por el ajedrez Pero si no Ni por eso Y la curiosa relación Que se va estableciendo Entre él y el coronel El drama que tú estás pasando Porque la familia Creen que está muerto Si él va a conseguir salir O sea Es una historia muy humana Muy tierna Y te mantiene preocupado Siempre por el que va a pasar Igual que el protagonista Temes que en cualquier momento Puedan entrar en su celda Lo saquen al paredón Y lo fusilen Porque ya el coronel No lo considere útil O lo que sea O que pueda provocar A algún oficial O soldado nazi Sin quererlo Vaya Y eso Crea una intriga En el espectador Muy buena Y así Van pasando los minutos De una película Que se nutre puramente De un guión De unas interpretaciones Muy muy buenas En especial la de Mark Clotet Está brillante En esta película Un actor Que es poco conocido Incluso aquí en España Ha tenido sus papeles Pero es poco conocido Y en esta película Se luce Con un temple Unas miradas Todo Todo Su gestualización corporal Brillante O sea Definitivamente De lo mejor de la película Amén de un brillante guión En clarísima primera posición Es Mark Clotet Y su interpretación De verdad Chapó por este actor Y deseando ver Que le den Mejores papeles Más papeles Y ojalá llegue a lo más alto Porque tiene mucho potencial A mí Me ha encantado su interpretación Me ha emocionado Y es realmente Fabulosa Entonces bueno ¿Qué más puedo decir Sin ir a spoilers? Una película Que tiene una ambientación Exquisita Ropas Vestimentas Mueblería Edificios De la Francia Y la España De aquel momento Los nazis Todo 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 El cruce de idiomas Francés Español Alemán Perfectamente Retratado Todo Las jugadas de ajedrez La relación Del ajedrecista Español Con el coronel nazi La historia De la familia Y sobre todo Tengo que decir Aparte de Buena fotografía Buena banda sonora Un brillante 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 Y superlativo Final Bonito Enternecedor Y que vamos A mí casi me hace estallar En lágrimas En el cine Brillante Una explosión Y clímax final Bellísimo Con una película Que yo no me esperaba Que me ven contar Tanto en una película Que aparentemente Ha sonado Tan poco Vaya En fin Para mí No es una obra maestra Porque Bueno Tiene sus Bajones de ritmo En algún momento Quizá la historia Se podría haber gestionado De otro modo Con el tiro y afloja Pero en general Yo creo que tiene Pocos defectos Y le pondría Un notable Un notable alto Desde luego Estaré deseando ver Más productos De De Luis Oliveros De Marc Lotet Y recomiendo la película A todo el mundo No importa si os gusta O no el ajedrez El drama romántico Y sobre todo El drama humano De la película Es buenísimo Es buenísimo Y lo más importante Y una cosa que hay que agradecer Tristemente mucho A películas españolas así Y es que No hace juicios políticos ¿Vale? No va Ni los Franquistas malos malos Ni los republicanos buenos buenos No hace juicios imparciales El tema político Lo tiene como conductor De la historia Pero no juzga No se ve propaganda O sea Es justa Es justa con los hechos Y ya está Que sí Que ya lo sabemos Que los franquistas Muy mal Y que tal Y que la represión Vale Eso se muestra justamente En la película Pero no hace cizaña No hace Leña del árbol caído Ya Muy bien Eso me parece bastante bien Y se agradece Que juegue muy limpiamente La película ¿Vale? Yo estoy de acuerdo En que siempre hay que denunciar Estas cosas Lo que pasó La memoria histórica Pero a ver Tampoco hace falta estar ahí Restregándolos Siempre que tengamos la oportunidad La película Se centra en ser un drama humano Y que te olvides un poco De que estés nazi Estés republicano Estés tal Sino simplemente que te fijes Que había unos que tenían el poder Aquí porque eran los nazis Y otros que no Los prisioneros Y fin de la historia ¿No? Los prisioneros republicanos Y ya está O sea, una película Que recomiendo muchísimo Y para mí De lo mejor que he visto Este año En Ciro Español Y en los últimos años Desde luego Me ha encantado la película Ahora en spoilers Voy a hacer algunas menciones Y es que bueno Se huele un poco ¿No? Lo de cómo a él Lo mandan a prisión Que es el amigo de la mujer ¿No? Que se la quiere camelar No sé qué Y que lo denuncia a él Pero quizás sería lo único El resto de elementos En la película Buenos Porque no se estanca ¿No? Es decir Vale Cuando están en España Tienen el discursito De uy, qué mal está todo Va a haber guerra Luego cuando están en la cafetería Mira cómo estamos todos La lucha no ha terminado ¿No? Ese interno discurso Entre los que querían luchar Todavía aunque había acabado la guerra Y los que decían Mira, ya se acabó ¿No? Que si está bien agachar la cabeza Que si no, vale Pero en su justa medida La película Cumple con lo cometido Luego cuando llegan a Francia También todo muy bien Mostrando la situación En las cárceles Repito Muy bien que una película española Haya relatado este tipo de cosas Porque los españoles jugaron un papel Muy importante En la liberación de Francia Y bueno En todo el periodo Que ocupó la La Alemania nazi en Francia Y bueno Evidentemente El final ¿No? Bueno Todo lo que dura la guerra Alemania cae Bueno Luego tú ya compras Si lo de que le dejan vivir o no Pero bueno Como tiene relación emocional Ni que sea un mínimo Con el coronel Ni que sea como que Les une el ajedrez Pues él le perdona la vida Y se va Y Y bueno Busca la familia Se va lejos 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 Y date cuenta ¿No? Cuando lo encuentra Cuando el coronel le dice ¿No? Que le pegaron el chivatazo Que fue aquel tipo El amigo de la familia Cuando lo encuentra La mujer Claro Es la El gran momento Culminante Que ha estado preparando Toda la película ¿No? Él era prisionero No podía comunicarse con ellos Porque le retuvieron las cartas Y Pero la mujer Pensaba que estaba muerto Claro La mujer siguió haciendo su vida Y yo lo que Quería ver No era eso Como lo mostraba la película Porque Pensad en el En el Chico Pobrecillo Como la mujer Le ha podido hacer eso Ahora le ha dejado Por otro hombre Que además le traicionó Y todo Pero También pensad De la posición de la mujer Ella Ella que sabía Ella pensaba que él estaba muerto Ella tenía todo el derecho De hacer su vida Si os pasase a vosotros Pensadlo Si vuestra pareja se muere Vale Sería Ahora no es una cosa Que podría responder Porque seguramente diríais Oh no Yo no podría Yo estaría solo Porque él sería fiel a ella Aún en la muerte Quizá algunos respondrían Eso De vuestras parejas Pero Pasan los años La vida sigue Es perfectamente normal Ha pasado muchas veces Lo he visto En casos personales Incluso cercanos al mío Y es así Evidentemente Y cuando se ven las caras La hija Ni le reconoce Eso ya le choca Pero la mujer ¿Qué te ha pasado? No Diego Tanto tiempo Pero luego no le quiere Dejar ver a la hija Ya la vida No la pueden volver A retomar Pero él Se aferra Por un último momento A que al menos La hija le recuerde Como su padre Y cuando la niña le dice Te queda muy bien La ropa de mi padre Que llame Papá Al otro hombre Y que a él Ni le recuerde Te destroza Te destroza Puedes ver Increíblemente Bien interpretado En la cara De Mark Lottet Como se le hunde El alma Pero finge Por el bien De su niña Y ella no lo reconoce Yo estaba en la sala Como de Que golpe Todo lo que ha pasado En la cárcel Todo lo que ha luchado Los días que ha estado A punto de morir Que creían que lo iban a matar Que le puteaban Los soldados Todas las humillaciones Y vejaciones Pérdidas de dignidad Que ha tenido Tanto que ha luchado Tanto que ha esperado Para llegar al final Y ni la hija le reconoce Estás destrozado En ese sentido Me recordó mucho La película Náufrago De Tom Hanks La de Zemequis En la que Es ese momento Que se vuelve a encontrar La mujer Y la mujer ya se ha casado Porque creían que él murió Y todo Y es durísima la situación Porque no hay culpables Ni inocentes realmente No puedes culpar a la mujer Pero siempre queda detrás El Que el El que estuvo solo El Náufrago O en este caso Diego No tuvo otro remedio Que esperar y luchar Para volver con la persona amada Mientras que la persona Pues Si tuvo una opción Y la tomó Y no deja de sentirse Un poco como una pequeña traición Realmente Y nadie pone en duda Que la mujer Moviera cielo y tierra Para volver a ver a su marido Pero no tenía las herramientas Pero Me gustó ese último momento En el que él se va Destrozado Llorando Pero la niña En un momento Por mencionarle el ajedrez Recuerda Se asoma Y le dice Creo que sí Me acuerdo de ti Y recuerda a su padre Y ese momento en el que Él corre por la hija La abraza Y ese plano final Esa música Era el que Bueno Lo perdió todo Pero su hija aún le quiere Y le recuerda Bueno Es sublime Y ese final fue espectacular Toda la sala Explotó en una catarsis emocional Mucha gente llorando Bueno Realmente un final Un clímax precioso Que le hace Un más que justo Favor A una película Realmente Buenísima Muy Muy recomendada Gracias 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 Gracias